¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de eso estuve en el otro estudio con mi hija. Con tu hija. Me acordaba porque... Era tenés un hijo. Sí, y le decía, me lo llevaba al colegio a la mañana y le decía, ahora me voy a tocar la guitarra. Me dice, yo también quiero ir a tocar la guitarra. Qué gracia. Bueno, mía, ya vino, así que te voy a llevar. Qué gracia. Y niño, el nuevo niño que se suma a la familia de Berenice también, hermoso ahí. Sí, sí, sí. Qué lindo, la verdad que una alegría. Y este niño también llegó con canciones, con otra cosa. Vamos a hacer un instro breve porque, bueno, Julio es una cara visible en más de 20 años. Primero arrancamos Los Cosméticos, una banda como conté. Capaz que te estás enganchando ahora en la tela, ahí a todo el país, ahí en Latinoamérica también. Bueno, le mandamos un saludo siempre que grande la música. Acompañando a ustedes ya hace más de 25 años que estamos, Julito, así que tremendo. Vimos toda la carrera de, hasta Cosméticos pasó también en su momento. Sí, sí. Cosméticos es una banda que es muy divertida, Lina, New Way, también revolucionaron un poquito en su momento con los sonidos modernos a 80, 90. Sí, siguiendo ahí los pasos de virus. Exactamente. Y después, bueno, llegó, obviamente, todo el mundo sabe que hablamos de Beta Madre más de 20 años y ahora Julio está en un camino así que me gusta, medio folk y medio dilanesco, medio introspectivo, así, más o menos sería así. Sí, la tercera reencarnación. Está buenísimo. Y cuando hablabas de este niño, ¿cómo se llama tu nuevo niño? Yuri. Ay, Yuri, le mandó un saludo también. Pero Schnepp dijimos, vamos a ponerle un nombre, ¿viste? Creo que vino con canciones el querido Yuri también. Sí, sí, totalmente. Sí, 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 llegó unos meses antes de la pandemia y nos quedamos de golpe solitos así guardados y yo cada tanto iba revisando cajones viejos con canciones viejas, porque todas esas canciones viejas, algunas son canciones que tienen 8, 10 años y que siempre, que nunca fueron para Beta Madre, ¿viste? Siempre fueron canciones más, yo digo más chiquitas, ¿viste? Pero me da esa sensación, como que son más pequeñas, son, tienen poca letra, mucho mensaje, pero poca letra y quería, esto que vos decís de Folky, yo quería que partiran de una guitarra acústica y una voz. Después alrededor de eso hemos puesto... La vas vistiendo. Sí, 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 las hemos vestido y aparte es un poco lo que yo pienso, ¿viste? Yo adentro de mi cabeza estoy siempre en la montaña, ¿viste? Pero vivo en la ciudad y acá estoy, entonces te gusta esa idea. Claro, sí, sí, esa cosa de, ¿viste? No sé si de artista o de ser sensible, ¿viste? No, artista, artista, aparte vos hacés un tifán ser ético también. Sí, 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 esa como la fantasía de escapar algún día, ¿viste? Pero uno es bicho de ciudad, ¿viste? Entonces esta música tiene eso, tiene como la cosa acústica, orgánica del querer, ¿viste? Irte solo por ahí, pero está con cositas electrónicas, ciertas cositas bien de ciudad. Estamos compartiendo y acá estamos viendo, bueno, que se ve un lyri, pero muy minimalista. Ellos, Leandro Cepeda, Ellos, búsquenlo. Es lindo verlo ahí en patrulla, también está bueno, ¿no? Ellos, un genio, un ilustrador que es un genio, genio total. Hace mucho que lo conozco y de golpe le digo, quiero que hagas la tapa del primer simple. Bueno, pero ¿y hago algo? No, 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 quiero un boceto de algo que ya has hecho. Haceme cosas, dale. Y ahora, ¿viste? Bueno, vamos a sacar otro simple. Ahora el viernes sale un segundo simple que se llama Deleteame Ya. Bien. Y entonces le digo a él y no sé qué, me dice, tengo... Y el tema dice Deleteame Ya, sacame del sistema, ¿viste? Qué leopo. Estás haciendo catarsis, ¿no? También un poco. Sí, total. Un montonazo. Sí, 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 sí. Mira, quiero contar, el primero, este corte que estamos compartiendo, y en un solo segundo mi mundo quedó al revés. Fuiste como medio, esta canción yo tengo entendido que es la que viste mucho antes de la pandemia, pero fuiste medio ahí como medio vanguardista diciendo, bueno, como que estabas vaticinando algo. Yo siento como... De jabú, no sé. Y yo siento como premoniciones, ¿viste? Como que la vibrás. Que no la sentía como premoniciones y hoy digo, pasaron cosas muy locas, ¿viste? Porque el último video de Betamadre, que fue Trinchera, con el Corva. Que llevó a la puerta de los Grammys. Sí, sí, nos nominaron, mejor álbum de rock. Un disco que para, digamos, para ese cierre, si es que la banda vuelve en algún momento, que si es un cierre... Si es un cierre, está perfecto. Está buenísimo. Es como la película número 10. Claro. Nominado a, viste, nos ganó Molotov, estábamos ahí nominados con Eruca Sativa. Con los Grammys también, ahí la puerta del Grammy. Y es un cierre, ponle que sea un primer cierre y uno se le dice, chero, con los amigotes. Estaría bien, estaría perfecto. O sea, cerró bien arriba. Y yo dirigí mi primer video para Betamadre, que fue, por ahora, como el último. Sí. Y fue cuatro meses antes de que nos llegaran estas primeras noticias de China. Y yo cuando empiezo a hacer el video, digo, quiero que todos los que estén afuera estén con alguna especie de máscara, barbijo, viste. Pero, ¿por qué? No sé, viste, lo siento así, lo siento así. Y después, viste, eso fue en octubre salió. Sí, sí. Noviembre, diciembre, en enero empezó esto. En marzo estábamos en cuarentena y yo pensaba, qué premonición loca. Bueno, y después cuando encontré estas canciones dije, en un solo segundo mi mundo quedó al revés, parece una canción escrita hace ahora cinco o seis meses, viste. Sí, sí, sí. Y tiene diez años. Entonces, digo, es raro, es como si todo estuviera escrito y uno tuviera que mirar un poquitito, viste, con un tercer ojo, viste, mirar un poquito mejor, más profundamente en las cosas que uno piensa, sueña, crea y, viste, y ver, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo algo más, viste? Claro, yo también, eso. Oh, un poquito de música, te preocupes, querés tomar un poquito de agua mientras sea así. Ahí, le metemos un poquito con Julio, nos vamos a estar compartiendo también aquí, gracias, de verdad, por haber venido. Vamos con la música, viste, que a mí me gusta charlar, yo soy charlatán, obviamente, te laburo, tenemos que ser charlatán. También Julio tuvo su programa de radio en Rock and Pop, también laburó, bueno, en canales de música y demás, así que estamos medio colegiando. Sí, sí, sí. Pero fuiste soltando un poquito de eso también, ¿no? Con el tiempo fuiste soltando. Fui soltando todo, fui soltando todo y tratando de quedarme con la música solamente y, por ahora, así como por ahora Betamadre está en stand-by, por ahora la radio está todo en stand-by, salvo esto, salvo este proyecto. Amigos, Julio, presen con su proyecto aquí en solitario para vos, sonando un cerro. Voy a sobrevivir, voy a seguir. Quizá falte mucho, un día más, lejos quedó, el que fui, el que siempre sabía, lo que quiero decir o hacer. Y en un solo segundo mi mundo quedó al revés. Voy a sobrevivir, voy a salir. Quizá falte poco, o un siglo más, lejos quedó, el que fui, el que siempre sabía, qué decir o hacer. Y en un solo segundo mi mundo quedó al revés. Voy a sobrevivir, voy a seguir. voy a sobrevivir, voy a seguir. Voy a sí, voy a seguir, voy a seguir. Y en un solo segundo mi mundo quedó al revés Y en un solo segundo mi mundo quedó al revés ¡Qué lindo! Gracias a mis amigos aquí, amigos y amigas, por supuesto. Qué lindo esto, me gusta porque también le evitas un poco, ¿no? Sí, yo tengo la sensación que se vuelve como épica en el final y el silbido me parece que es como una cosa positiva, ¿viste? Cuando silbás, por más que estés de bajón, te ponés a silbar y levantás una ondita. Sí, el silbido siempre me acuerda un poco a Page, la canción de los Guns. Sí, sí, sí. Viene muy antes también, tiene esa cosa también épica. Y los gorilas también hacen, el silbido es medio todo mal silbado. Sí, sí, Melancholy Hill, que la me nació, ¿no? Sí, sí. Qué grande, Daimon también, un grande. Sí, otro. Pulito, también, ¿qué estás escuchando un poco ahora? Si vos sos un tipo inquieto con la música, pero, viste, vamos, siempre decimos, a veces hablo con músicos y me dices, y yo siempre con lo clásico. A mí me gusta ir a escuchar, voy y vengo, todo el tiempo, voy y vengo. Sí, yo soy un buscador, sí, yo también voy y vengo, soy un buscador y de golpe me pongo un disco de vinilo de Pink Floyd siempre, viste, un King Crimson siempre. El otro día encontré Crimen del Siglo de Super Trump, viste. Que arranca una armónica, qué sé yo. Acabas me preguntan el profesor Seibalbi, no creé, o sea, que escuché Seibalbi, pero bueno, capaz que por ahí lo puse, hay un rebotazo ahí, Wally. Sí, sube mi hija y me dicen, no, no, no cambié de radio, entonces, viste, vamos y me voy aprendiendo un montón de cosas traperas de ahora. Pero yo estoy escuchando, yo soy un buscador, escucho cosas viejas, pero siempre estoy escuchando cosas nuevas. Sí, yo también. Re, ¿eh? Me encanta un trío que se llama Fink, F-I-N-K, Fink, que también acústico, pero tremendo, tremendo. Bonnie Bear es otro que lo amo, viste, y veo cosas en vivo, y veo, y escucho los discos, y veo los video lyrics, y después hay otro chabón que se llama Chet Faker, que es tremendo. Tú eres así como solista, estás en este momento de solista, ¿no? Sí, sabes que sí, sí, fue mi momento solista, y después de cosas de acá, estoy escuchando un poco de todo, sigo escuchando a mi amigo Invencible, viste, o sea, empecé con un disco, después con dos, después me di cuenta de un montón de discos anteriores, mi amigo Invencible, es una banda hermosa, buenísima, pero por ahí me escucha alguna cosita de Woz también. Sí, un poquito, claro, un poquito para estaría... Jota Tangana, viste, tiene una cosita ahí con Trexer, que está tremenda. Sí, hay tanta música, la verdad que en la naturaleza estaba justo, bueno, estamos lanzando, yo también lancé con mi banda como los covers, está ahí un cine, y también con Julito estamos lanzando, y tuve una charla ahí de las plataformas, me decían que por semana salen como, no sé, la cantidad de lanzamientos en el mundo, pero creo que son 300, no sé, algo como 300.000 lanzamientos, y claro. Claro, yo creo que ya te lo dije, y hoy que tenés la remera de WoWi, más que nunca, WoWi en un momento dijo, le preguntaron sobre el futuro de la música, y el chabón dijo, algún día la música va a ser como el agua, vas a abrir la canilla y va a salir música. Y es así. Yo le decía, ¿qué querrá decir? ¿Qué estará queriendo decir? Y hoy en día es así, es así. Y ni hablar de lo que te van recomendando las plataformas, te van recomendando y vas encontrando... Sugerencias, no terminás más. Sí, hay un chabón que se llama Chelo, que lo encontré también así, y después empezás a investigarlo y decís, uy, qué buena música está haciendo en el planeta. Qué lindo. Bueno, amigo, vas a estar tocando ahora ya, el 16, ahora en unos días. El jueves. Este jueves, este jueves ahí... Debut. El jueves de debut de Bresden, vamos a decir Bresden porque se llama así el proyecto, en un hermoso lugar, un lugar que quiero mucho, ahí con los amigos, con Valeria, bueno, en Lucil, con Pitu, ahí un lindo lugar. Me parece que ese lugar, con esas... En Lucil, ahí en Palermo, ahí un hermoso... Para el que no fue, hay un bar y si vas, si... Y da la vueltita y otro bar. Si haces unos pasos, te encontrás con un teatrito. Hermoso, con un escenario. Sí, sí, la araña es gigante. Y te atiende bien rica comida, todo. ¿Cómo va a ser un poco? Quiero preguntarte antes de que vayamos con la música y nos despidamos. No voy a estar solo. Eso. No voy a estar solo. Si va a ser así, modo Jack Johnson, ahí... La pensé en un momento, tengo una pedalera, estoy haciendo con la música solo. Pero querés estar un poquito más acompañadito. Pero cuando terminamos de grabar, le dije a Peter. Peter Gómez es un multiinstrumentista, productor, con el que hacía años que queríamos hacer algo juntos. Bueno, con él grabamos todo, casi con él y su hijo, que es un baterista de 16 años, que no sabés lo que toca. Pasó por el estudio y le digo, che, que grabe tu hijo. ¿Cómo vienen los pibes ahora? ¿Te acordás cuando éramos pendejos? Bueno, nosotros el rock es atemporal, decimos, pero cuando veías uno de 18 y 19, decían, no, pero tiene 19 y ahora uno de 14. Sí, sí, sí. Y también para los viejazos que están viéndonos, nosotros no teníamos acceso a nada. O sea, ¿cómo es esta canción? No tengo idea. Después salió la toco y canto. Sí. Una revista con acordes y decías, ah, esto es así. Sí, terrible. Ah, al fin puedo tocar Wishward Header. Eso, y después, por ejemplo, los discos, ¿viste? A veces hacemos informes, tratamos de una nota por una revista y también decíamos de esto, de ir a comprar un disco y que lo pasamos entre los amigos o algún amigo que viajaba, que lo traía, ¿viste? Era todo un mundo. Bueno, yo pensaba el otro día en eso, estaba muy monopolizada la música, digo, en cuanto a bandas, porque cuando éramos pibes, Queen, Zeppelin, Kiss, como que eran 7, 8, ¿viste? Eran 10, eran 12, ¿viste? Y no tenías acceso a todas las que estaban tocando, ¿viste? En el under, que por ahí no grababan un disco porque era muy difícil de grabar. Nuestro ando fue en cemento. Sí, sí. Ahí hicimos la base. Yo dije, siempre digo, soy repetitivo, digo que ahí hicimos la facultad de la música fue en cemento porque, digamos, los fines de semana, yo iba viernes, hoy, domingo y viste con 20 pesos. Claro, veías, veías. Y era, por ejemplo, me acuerdo que Chaván siempre la cuenta, pero Chaván decía, ¿cuánto tenés vos, 30? Bueno, vos entras en el tercer tema, ¿cuánto tenés 40? Y ahí fuimos al... ¿Te acordás? Muy bueno. Que te miraba, vos tenés 50, vos entras en el segundo tema. Vos entras después. Y así vimos parte de la historia de la música y pasamos por ahí también. Tocamos y nos tocó también. Sí, y está bueno que hoy en día haya tanta, tanta diversidad. Está bueno. Y, viste, a veces dices, oh, bueno, pero, viste, hoy en día el músico no es como antes, que por ahí abarcaba más gente. Que igual pasa, igual. Igual, igual. Hay todo el tiempo de artitas llenando estadios. Pero digo, está también el pibe en el bar que ya tiene un disquito o que ya tiene una canción o, como decís vos, están saliendo 300.000 canciones por semana. Amigo, bueno, vamos a despedirnos, recordamos este jueves 16, ahí en hermoso lugar, en Lucil, en el barrio de Palermo, casi ahí, cerquita de Juanme Justo, en la linda zona, para ir a, un lindo lugar, para ir a compartir. Se puede comer también y beber. Está hermoso, está hermoso. Pará, y toco con banda. Eso. Somos tres guitarristas acústicos. Bien. Dos de ellos, menos yo, que me, que, yo desde que paré con Betamadre, que están juntando polvo los equipos de guitarra eléctrica, estoy solo con acústica. Pero los otros dos van usando eléctricas, teclados, tenemos bajo y batería, una banda hermosa. Bueno, nos despedimos, te despido, por supuesto, desde aquí. Con un clave. Agradecerte, bueno, agradecerte todo lo mejor, siempre es un placer recibirte y demás. Gracias a vos, gracias a vos por recibir, siempre estás acá, ofreciéndole a la gente. Ahí vamos, bueno, vamos con un pedacito de Betamadre para el perrito. Bueno, vuelve a dar. Gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos. Gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos. Gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos. Gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos. Gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos. Gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos. Gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos. Gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos. Gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos. Gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos. Gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos. Gracias a vos, 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 gracias a vos. Un solo segundo, mi mundo quedó al revés Voy a sobrevivir, voy a salir Quizá falte poco o un siglo más